5 de junio. ¿Completamente listo? Este es el paso que separa a los hombres de los muchachos. La diferencia entre muchachos y hombres es la diferencia entre esforzarse por un objetivo determinado por nosotros mismos, o esforzarse por el objetivo perfecto que es Dios. Se sugiere que deberíamos estar enteramente dispuestos a aspirar a la perfección. En el momento en que decimos, no, nunca. Nuestras mentes se cierran a la gracia de Dios. Este es el punto exacto en el cual abandonamos los objetivos limitados, y nos encaminamos hacia la voluntad que Dios ha dispuesto para nosotros. 12 pasos y 12 tradiciones, páginas 67, 72, 73. ¿Estoy completamente listo a que Dios me libere de estos defectos de carácter? ¿Reconozco por fin que yo no puedo salvarme por mí mismo? He llegado a creer que no puedo. Si soy incapaz, si mis mejores intenciones resultan mal, si mis deseos son motivados por mi egoísmo y si mi conocimiento y voluntad son limitados, entonces estoy listo a abrazar la voluntad de Dios para mi vida. Gracias. 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 Gracias.